Bueno pues muy buenas a todos y como habéis dicho en el título, bienvenidos a este nuevo vídeo y en este caso vamos a hablar de la crítica, la review, mi opinión al fin y al cabo de este remake norteamericano de Blumhouse de Universal Pictures que es No hables con extraños o Speak No Evil Así que, dentro crítica ¿Habéis venido a pasar unos días? ¿Y ahora os queréis marchar sin despediros? Pues ya tocaba, ya tocaba de nuevo comentar otro estreno Os recuerdo que os dejé la película, perdón, la crítica de aquella película por llamarla de alguna manera, que fue El Cuervo, ¿vale? Y también la retrocrítica de Pulp Fiction, que la pude ver en Zaragoza Ahí la tenéis, un vídeo que le tengo mucho cariño ya Y ahí os lo dejo junto al ranking que hicimos en directo que me pegué dos horas hablando solo de la saga Alien, ¿vale? Mi top personal de la saga Alien, donde también hablamos un poco, ¿no? Casi que analicé muy por encima, ¿no? Muy de puntillas cada una de las películas de la saga Así que dicho esto, déjame un pedazo de like Y va al cine, gente, vamos a hallar con No hables con extraños Pues tenía muchas ganas de ver esta película Lo tonto estas últimas semanas, ¿no? Con los adelantos que salían y tal, pues me ha ido creciendo un poco el interés Y tengo que decir que esta No hables con extraños Es un remake de una película danesa de hace dos años Titulada también Speak No Evil Que en España creo que no ha llegado de ninguna forma Ni en formato físico, no la tenéis en plataformas Una peli casi, es europea, pero casi medio independiente Incluso que no ha llegado a tener mucha distribución Y si sabéis surcar los mares Como decimos siempre por fin Twitter Por internet, no pues podéis conseguir alguna manera de verla Porque como digo, no creo que la encontréis en ningún lado Al menos que yo sepa, ¿vale? Yo la pude ver porque de estas películas, sabéis que a lo que nos gusta el terror Es una de estas películas de mucho bombo Como digo yo, de estas películas que van creciendo En ese aire de culto de es muy oscura, muy perturbadora Tienes que verla, ¿no? Y tengo que decir que a mí la película me gustó mucho, la verdad No es una grandísima película de terror Pero dentro de este ambiente de festivalero, ¿no? Medio independiente Una película bastante cruda por muchos momentos Una película oscura Y que yo a vosotros os recomiendo verla Esta versión danesa del 2022 De hace un par de años, ¿vale? Que la dirigió Christian Tafdrup Que yo pues no lo conocía, ¿vale? Es un tercer largometraje Pero ahí queda Y ahora James Watkins Es quien dirige esta versión norteamericana Que obviamente está mucho más comercializada Pues va a llegar a todos los lugares del mundo Y con cara reconocida, ¿no? Y por supuesto esa marca productora Jason Blum Blumhouse Que lleva años Traéndonos Ya lo he dicho aquí muchas veces, ¿no? Algunos lo he comentado Mierda para adolescentes Las cosas como son No se está forrando Jason Blum, ya sabéis Pues trayendo Alguna puede estar más entretenida Otra menos Pero bueno Un Finding a Freddy Un Megan Un etcétera Etcétera La lista es larguísima Estos últimos años Ha bajado bastante El nivel de calidad, ¿no? Pero como digo Dirige James Watkins Que no trajo En 2008 Eden Lake Yo no la he visto Y en 2012 La Mujer de Negro Que he oído cosas buenas por ahí Que tampoco he podido verla Y luego también Cuatro años después 2016 Asalto en París ¿Vale? Tengo también justo Algún capítulo de Black Mirror Y otras series En las que él ha estado trabajando ¿No? Con lo cual ya tiene sus años Trabajando en la industria Pero yo pues No lo tenía ubicado ¿Vale? Y este remake ¿Vale? Esta No hables con extraños Nos dice lo siguiente Cuando una familia americana Es invitada a pasar el fin de semana En la idílica finca De una encantadora familia británica Con la que entablaron amistad Durante las vacaciones Lo que comienza Como unas vacaciones de ensueño Pronto se vuelve O se convierte En una pesadilla Psicológica Tenemos en el guión A James Watkins Justo al creador original ¿No? A Christian Tafdruck Y pone aquí también Mads Tafdruck Imagino que será pues No sé yo ¿No? Un hermano Algún familiar Y gente sobre todo Aquí viene lo gordo Creo yo también De la película Una película que recae mucho En actores ¿No? Tenemos en el reparto A James McAvoy ¿Vale? Como este Ahora no recuerdo el nombre Perdonadme Pero este Anfitrión De la casa digamos ¿No? El gran protagonista Tanto del cartel Como podemos decir Un poco el antagonista ¿No? De esta historia Y su mujer Esta Chiara Interpretada por Aisling Franciosi ¿Vale? Si se pronuncia así Su apellido El matrimonio Un poco víctima Por así comentarlo Porque ya sabéis De que va la película Es dos grandes actores La verdad Norteamericanos Mackenzie Davis Bueno Norteamericano Eso creo Creo que uno es británico Mackenzie Davis Que la hemos visto En Terminator That's Fate Sobre todo en Tully Yo la recomiendo ahí Me gustó mucho Y Scott McNairy Que es uno de estos Segundarios de oro Como siempre digo ¿No? Que no lo solemos ver De protagonista Pero es un gran actor Al menos para mí De los jóvenes Actualmente Y voy a destacar Como no A estos dos pequeños niños Uno es Dan Hough O Dan Hough Como se pronuncie Y Alex Westlefter ¿Vale? Este Dan Hough Es el hijo de ellos ¿Vale? Este niño pues Muy tímido Que no habla mucho ¿No? Y la niña pues Agnes Si no lo recuerdo mal La del matrimonio De la víctima ¿No? El matrimonio de los buenos Puedo llamarla así Y ya puedo intuir Que me estoy enrollando mucho Porque quería presentar El tema de De la original ¿No? Que a mí esta película Esta versión Este remake Dos años después Me ha gustado bastante Tengo que decirlo Lo he disfrutado muchísimo En el cine Pese a que hay varias cosas De las que ya mucho Si habéis visto las dos películas Ambas Os lo podéis oler Os podéis intuir ¿No? Pero creo que es una película Muy buena este año De suspense Muy buena película De terror Realmente puede provocar terror Aunque no van por ahí los tiros ¿No? Pero sobre todo Yo lo recomendaría En pocas palabras Como una experiencia de suspense De la cual Si os gusta este género ¿No? Este puro género Os va a gustar mucho Verla en pantalla grande En sumergiros En ese sumergiros perdón En ese sonido En esa oscuridad ¿No? Y en esa finca británica Apartada de todo ruido De todo contacto humano ¿Vale? De todas las cosas ¿No? La película como digo Empieza igual que la original Es realmente un calco Por mucho momento Tanto en estructura Como en forma Como en diálogos Rescatados de esta ¿No? En la que tenemos A esta familia Creo que era Ben Si no recuerdo mal Y Luis O Ben y Luis ¿Vale? Que están en Italia Pasando el verano Y van a encontrar ¿No? En este ambiente Pues muy vacacional ¿No? De aprender a cocinar De conocer gente De otros países europeos Pues van a encontrarse Con este matrimonio Un poco ¿Cómo decirlo? Tampoco alocado Pero un poco Más desvergonzado En su comportamiento Un matrimonio Con menos complejos A la hora de darse Conocer a los demás ¿No? Y muy fiestero También si queréis Tomarlo de esta manera ¿No? Un matrimonio Como digo James McAvoy Y esta Aisley Fransuisi O Fransuai Como se diga Que los van a conocer En Italia Y al verano siguiente Si no creo que fue Al verano siguiente O meses después Le van a invitar a la familia ¿No? Como diciendo Oye pues Que lo ha pasado muy bien Con vosotros en Italia Veniros a nuestra finca Aquí en casa alejado Y vamos a disfrutar De una semana Un fin de semana Etcétera ¿No? Si no recuerdo mal Es un fin de semana Y como digo La película pues Toma mucho De la película original ¿No? De secuencias incómodas De contrastes De comportamiento De contrastes De enseñanzas Con los niños ¿No? Y vamos a ver Un nivel de suspense Que está mejor construido Y aquí es donde Quería llegar Porque esta película Ya os lo digo Como película tal cual Es mejor que la danesa A mi me ha parecido Una película Que está mejor realizada Que su versión original Por así decirlo Una película En la que el guion Creo que está Mucho mejor escrito Creo que los diálogos Se sienten más orgánicos Al menos desde mi punto de vista Y que sobre todo La relación entre los matrimonios Y los sucesos Que ocurren en esta finca A mi yo los noto Al menos mejor construidos ¿Vale? Se toman más tiempo Para respirar Es cierto que la peli Creo que dura un cuarto de hora más O mínimo unos 10 minutos más Y se nota muchísimo Como digo En esos planos En esa secuencia En ese metraje Que no tiene por qué ir De un golpe tan atropellado Al otro ¿No? Y hace para mi que sea Pues una película más trabajada Una mejor experiencia Que esta versión danesa ¿No? De Tavdrup Esta versión Como digo De su madre ¿No? Por así decirlo De la original Pero claro Pasa una cosa En el final ¿Vale? Y esto es algo Que yo me olía Y es algo que creo Que debéis saber Sin comentar Sin spoiler Siempre aquí la crítica El final Es un poco Bastante distinto O sea El final si lo cambia Respecto al original Porque repito Está Blumhouse detrás En una producción norteamericana Llega aquí en España Creo que está en Doscientas y pico salas Es decir Es una peli Que se está anunciando mucho Y que ese suspense ¿No? Ese boca oreja Va a hacer que vaya Mucho público joven Y yo lo entiendo Por una parte Que Universal Pictures Y Blumhouse Jason Blum No va a permitir Ese final De la versión danesa Que a mi es algo Que me cabrea Sinceramente Quiero decir Lo entiendo Y le dan su forma Para darle Como su personalidad No su lavado de cara Y no queda mal Ya veréis el final De esta americana Con James McAvoy Y tal No es su personaje Lo que ocurre Pero Para mi Le quita completamente El impacto Quiero decir Si no habéis visto La original Pues esta la vais a disfrutar Mucho más Pero si sois como yo Y ya habéis visto La danesa Os va a chocar Yo creo que os va a chocar No significa que os impida El disfrute de la nueva Pero Como lo digo Es que es tan crudo Es tan crudo Es tan despiadado El final de la original De hace dos años Que Por esas razones También puedo atender Que ninguna distribuidora La haya querido traer a España Pero es tan De verdad Fue tan bestia O a mi Al menos Me cruzó Me causó Perdón Tal impacto Pues claro Que cuando estaba viendo esta Yo estaba esperando ese golpe Es que creo que es una oportunidad Perdida Para darle a ese Público super masivo Ese público general La oportunidad de conocer Lo que ocurre con esta familia Y lo que ocurre con la niña Sobre todo de la familia ¿No? Porque cuando tú construyes algo también Y el coño Es que lo estás haciendo Mejor que la otra Yo estaba en el cine diciendo O sea que bien hecho James McAvoy ¿No? El personaje La llave El niño lo que hace Las pistas que te van dando Bueno Los planos de noche en el bosque Cómo se construye la escena Es que está muy bien hecha Yo no me la esperaba Viniendo de Blumhouse Repito Aquí nota tú Que Blumhouse Se ha puesto seria ¿No? Es lo que noto yo Que se ha puesto De una puñetera vez Serio Que te quiere contar algo Mínimamente bueno Decente Y cuando llega al final Dice Vaya por Dios Le han dado este lavado de cara ¿No? A esos 15 minutos finales Y le han quitado una escena Sin spoiler Pero digo estas palabras solo Una escena como la del coche Final Una escena como la de ese Mini acantilado Ese riachuelo Lo que ocurría al final de la otra Era muy tétrico Era muy De verdad lo digo Sabes que yo Me encanta el género Y he visto muchas cosas Pero era muy crudo Y era una oportunidad de impacto Para dar a conocer esta ¿No? Para engrandecer esta Y dar a conocer la otra Para mí una oportunidad perdida La verdad Sinceramente Pero no es algo Que más le pueda O sea No hay muchas cosas más Que le pueda achacar a la película Y eso dice mucho De lo positivo Que tiene esta ¿No? La dirección de James Watkins Por mucho momento Me ha sorprendido Respecto a los originales En los planos que se utiliza Casi de pantalla partida ¿No? Como utiliza un tabique O una habitación Para dividir Lo que sienten Nuestros protagonistas Esto se ve incluso En pequeños easter eggs Pequeñas ¿Cómo decirlo? Pequeños comportamientos subliminales En el que vais a ver A James McAvoy A través de una puerta Escuchando Yo que sé Las miradas Del matrimonio A través de una ventanita De una rejilla Está muy currada Tengo que decirlo Como película De suspense Y ya eso para mí Es un acierto total Ya eso para mí Lo dice todo Ahora Sin ese spoiler No puedo contar mucho Mi conclusión De estas No hables con extraño Es una película De una película suspense De las más notables Que he visto hace años Tengo que decirlo No de las mejores pelis Del año Sino de su género Es de lo más notable Que he podido ver este año Si os gustan las pelis De intriga De suspense De diálogo De buenos actores Esta la recomiendo También gana En el drama familiar Esto quería comentaros Por parte de Ben y Luis Este matrimonio Creo que está mucho mejor Construido Que en la original ¿Verdad? Sabéis, ¿no? Que este cine europeo Cine como he dicho antes De festival Con menos presupuesto Pues a lo mejor No te puedes permitir Tales actores, ¿no? O tales cámaras Tales presupuestos Pero Pero coño También tenía su encanto La otra, ¿no? Pero claro Es que aquí está mejor hecho Las cosas como son Aquí tiene Sientes tú más real Te deja un mejor pozo, ¿no? Pero Pero como digo Como para terminar, ¿no? Como película Es mejor Es que es mejor película Esta versión americana Pero coño Es que ese final Era Hace una oportunidad desperdiciada Para mí sí pesa mucho Era el impacto Que le faltaba a esta película Lo que quiero decir Que cuando la peli Se pone violenta Cuando la peli Se pone perturbadora U oscura Ahí no es No llega a ese nivel De oscuridad No llega a ese nivel Quizás para mí Se ve una peli Más rutinaria, ¿no? Y Han sido esos 15 minutos finales De verdad Que estaba yo tenso, ¿eh? Pero Es que le ha faltado Para mí le ha faltado eso Pero no quita que sea Una buena película suspense Con unas interpretaciones Maravillosas Y que yo tengo que destacar De nuevo Están bien todos, ¿eh? Todos los matrimonios Los niños están fantásticos Pero James McAvoy Nos demuestra que es uno De los actores Más inquietantes Que tenemos hoy en día Y que yo sigo diciendo Como un Michael Fassbender Por ejemplo Que es de los más Infravalorados Que tenemos a día de hoy Lo llaman sobre todo Para peli más británica, ¿no? Alguna otra serie y tal Pero Pero papeles como múltiples, ¿no? Donde le robaron para mí Ese premio Pero yo O una nominación incluso O papeles como este Joder Incluso en It Capítulo 2 Que no requería, ¿no? Un nivel quizás Tan inquietante como este Pero en It Capítulo 2 Haciendo de ese Bill Tartamudo Ese niño, ¿no? Ya adulto Ese escritor Acordaros que un poquito, ¿no? El reflejo de Stephen King Me encantó En It Capítulo 2 Me encantó Pero bueno Y ese Macaboy Pues aquí lo tenemos También como Profesor X, ¿no? Acordaros, Charles Xavier En la saga esta de Berenzinger de los X-Men ¿No? Primera generación y tal Pero bueno, gente Yo le voy a dar A Speak No Weevil Esta versión norteamericana Un 7 sobre 10 Creo que es una buena película Muy buena película, ¿verdad? De suspense Yo la he disfrutado Más de lo que cabía esperar Con la marca Blumhouse Pero Pero No dejéis de ver La danesa No perderos Ese final Que creo que os va a llevar Una sorpresa Así que si os ha gustado este vídeo Dejadme en comentarios Vuestra opinión La habéis visto O no, la vais a ver La tenéis en cines en España Ahora mismo Y gente Pues nos vamos a ver Dentro de muy poquito Dejadme un pedazo de like Si os ha gustado Esta crítica cinéfila Y nos vemos en breve Con más estrenos de septiembre Y en nada Joker Folie Adu Que sabéis que es una de las películas Que me están matando La espera este año Se os quiere Y seguid viendo muchísimo cine No dejéis de ver películas Chao ¡Gracias!